Que la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador, ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero en lo personal, creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público y he tenido la gran oportunidad de trabajar en asuntos internacionales. Yo no sé, tengo que ser muy honesto, la verdad es que no me siento con ningún merecimiento, pero sí muy emocionado y contento. Curricularmente, pues creo que mi formación como abogado, con maestría, con doctorado, que todavía no tengo cédula del doctorado, para aquellos que luego se meten al sistema, hasta cédula de maestría, sí, la doctorada viene pronto, pero lo que creo tener es experiencia laboral, eso sí, méritos, no sé, eso los van a calificar ustedes, el pleno me va a calificar cuando ustedes me pasen al pleno, ahí se sabrá si hay méritos, pero cuando menos yo no me considero con méritos.